Bala mitos, vamos a girarle a la ruletita Recuerden, si me sale el personaje antes del séptimo tiro Obviamente ya no le voy a girar más Como para qué, ¿no? O sea, como para qué va a gastar esos top pointsazos Pero máximo, máximo pretendo darle 7 giros Más allá de eso, lo dudo mucho Porque no es una ruleta que particularmente me encante Así que bueno, vamos a darle Primer tirito, 20 top pointsazos Ruleta de la dama A ver qué suerte tenemos Ok, 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 me salió el Arctic En cualquier otra circunstancia hubiera estado muy feliz de que me saliera el Arctic Sin embargo, el Arctic de esta ocasión no me gusta mucho que digamos Y es que es un diseño muy simple Bien pareciera una skin que regalasen en algún evento O las skins que todos ignoran en el pase de batalla Las que son del pase Pero con un estampado no tan feo Pero que nadie pela Y es que vaya Como comparar ese skin que me acaba de salir Con, por ejemplo, esta otra Que era una skin que venía en la ruleta de la cordita legendaria O sea, Cotsito Este sí es un diseño, papá Este sí es un señor diseño Una skin que incluso me gusta más Que, por ejemplo, la skin legendaria de la Arctic Pero esta, no mames O sea, es que hasta es una ofensa verla Pero bueno, no pasa nada, mitos míos Vamos a aplicar la famosísima brujería Dicen que los que se saltan estos segundos Cuando ven el video Se les cae el nepe Eso dicen Dicen así que cuidado si se lo saltan, ¿eh? No hacer que amanecen sin nepe Ah, no No tienen nepe de por sí Porque son unas señoritas Que se quejan de los rellenos Ah, ah, lo olvidaba Entonces pueden saltárselo No pasa nada Vamos a darle Segundo tirito 55 copoizazos A ver qué nos habla, mitos Ok, ok, ok Mta madre, güey No, error en la red Maldita sea Bueno, para los que aún siguen en duda De por qué a veces me quejo del ping Pues ahí está la muestra clara y definitiva Jota madre Ok, me salió el graffiti Creo que es lo peor de toda la ruleta Bueno, a ver, a ver Dentro de las muchas cosas feas que tiene Vale, no pasa nada, mitos Vamos a seguir intentando Ojalá no salga la damita, ¿no? Para acumular más personajes Que obviamente nunca usaré Tiene una capita bastante coqueta La cual se vería reluciente En el baile royalito Por lo tanto No hay que perder la fe Tercer tirito 80 CP es lo que se me va a ir Vamos a ver Qué onda A ver, a ver, a ver Cotsito El emote Ah, no El banner Uy, esto Eso está feo, eh Eso está terriblemente feo, güey Me salió el bannercito Que creo yo Es lo segundo peor De toda la ruleta No me extrañaría Si después me sale O el paracaídas O O Uff, es que A ver Voy a presagiar Mis siguientes tiros Y yo digo que va a salir El paracaídas La pistola La mochila Ah, y pues solamente La moto Sí, es que Es más que obvio Pero bueno A ver si es que latino Ojalá me equivoque Y en vez de eso Me dé Pues no sé, güey El AMAX legendaria Hay que soñar También en grande Es que Ay, güey, me equivoqué Es que también Uno se echa la sal Pensando negativo Lobito Tú debes de pensar Positivamente Vamos a ver Qué pedo Cuarto tirito Doscientos diez Cots points Ya aquí empieza A ser un precio alto Pero bueno Ahí va, ahí va, ahí va Uy, uy Como que de repente Había seleccionado la arma Ni siquiera me emociono, güey Ya Cot hizo que mis sentimientos Se fueran lejos de mi alma Y ya ni siquiera me emociono Porque sé que es imposible Imposible que me dé algo cool Algo interesante Una mochila que jamás usaré A mitos míos No, pues muchas gracias Cot Lo bueno de todo esto Es que obviamente Pues son Cot points Que Activision me obsequió Así que vaya Vaya, también por eso estoy tan relajado Porque si fuera de mi bolsillo Estaría mentando Madre, o sea Sí, este, sería una cosa Aquí de puro De groserías Que estaría diciendo Acá a rato Jovenazo Pero como son Cot points Regalados Pues a ver Duele Duele ver Cómo es que tenemos Mala suerte Pero no tan Vamos a hablar mitos Quinto tiro Trescientos cincuenta Trescientos cincuenta Cot points A ver si en este Cot Nos sorprende Seguro nos sale El emote Ah no El paracaídas Uff Mi profecía De los premios Que me iban a salir Se está cumpliendo Bueno Este, está bien Cot Muchas gracias Muchas gracias Aún faltan Dos tiros Amigos Aún faltan Dos tiros Ya aquí Ya comienzan a ser Bastante 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 caros De hecho Cuestan Quinientos Cot points Y el siguiente No sé cuánto cueste Wey Oye ¿Cuánto cuestan Las cajas De este Wey? A ver Espérame 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 Estas cuestan Quinientos Cuarenta Nane Mames Wey Mejor Miren Hay que suponer Que le doy Esos dos giros A la ruleta Y mejor Compro De 20 Cajas De este Wey Pues si No mames No mames Wey Con que me salga Este Y es ganancia Que nosotros Tuvimos un skin Gratis Este compa Pero mira Con que me salga Este es ganancia Yo creo Vamos a aplicar La brujería Amigos Si porque Como que Esa ruleta No conviene O sea Está pésima 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 Prefiero Que me salga Algo verde De esto A una De las Porquerías Que tiene Es que Aquí tengo Mayores Probabilidades Vamos a ver Que pedo Hostia Puta Si No mames No Y ven Trabitos No Pues Es la primera Vez Que pasa Es la primera Vez Que pasa Salió El good A la primera De 10 kilos Oye Que bueno Que hice eso O sea Que bueno Que no le seguí Girando A la ruleta De pacotilla No 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 Pues valió Totalmente La pena Bro O sea A eso se le llama Estrategia Valió Totalmente La pena Amigos Estaba pensando Abrir 100 suministros No lo digo En broma 100 Hasta 100 suministros De este compa Porque Es una skin Que me agrada Me gusta Su diseño Pero dije Bueno Ahorita Hay que abrir 10 De un jalón Y ya Mañana O pasado Abrimos Los otros 90 Porque me gustaba Mucho Es una skin Que quería Y mira Mira nomás Mira nomás Uy Me salieron Las dos cosas Épicas Ah cabrón Interesante Interesante Amigos Pues mira Oye 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 Que interesante Amigos Me salió Mago Lobito A ver Que se descargue Este skin Amigos No No me deja Verla Wey Es que yo Tengo una skin De este wey Muy parecida Si no Ya si Amigos Eso ya es Avaricia No pues Salimos Ganones Honestamente Salimos Ganones Amigos Yo me voy Después de todo Contento Feliz Con este Resultado No pudo Haber Estado Mejor Que bueno Que si Esta vez Grabe A ver Otras Diez No hombre Wey Ni de pedo Vamos a ponernoslo Ok Digo Está en gráficos Bajos Así que No se ve Tan perro Pero Es una Muy buena Skin La suerte